Dos huesos de jamón, para darle un toque de saboreo. Luego, así le ponemos menos sal también. Las manitas vienen perfectamente lavadas, limpias, 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 sin pezuñas ni nada, abiertas por la mitad. La guindillita, le tengo que añadir también dos hojitas de laurel y una pizca de sal nada más. Si no tenéis fresco, podéis poner dos hojas secas también de laurel. Pizca de sal. Bueno, cuando empiece el vapor, 30 minutos le vamos a dar. Vamos a picar las dos cebolletas, aquí con 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Bueno, dejarme que se me poche la cebolla. Cuando se me poche la cebolla le añadiré este tomate rallado y me voy a quedar majando aquí los 6 dientes de ajo y las almendras. Bueno, mirad, el tomate rallado a la cebollita, las manitas siguen cociendo y yo, esto aquí a fuego suave, 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 que vaya cocinándose. Bueno, como tenemos tiempo, yo me quedo majando los ajos con las 25 almendras. 6 dientes de ajo y 25 almendras, bien majado. Bueno, tenemos esto pochado, las manitas cocidas, el majado hecho. Mirad, ahora el majado lo añadimos, mirad, aquí. Los 6 dientes de ajo más las 25 almendritas que teníamos. Así. Aquí añadimos ahora caldo del que hemos cocido las manitas de cerdo. Las ciruelas, he tenido 2 horas a remojo, eh. Las ciruelas, 2 horitas a remojo. Antes no creo que os he comentado lo del remojo. Qué buena pinta, eh. Aquí ahora metemos las manitas que hemos cocido. Aquí lo vamos a cocinar todo esto durante 10-15 minutos a fuego suave, suave, suave. Mirad, ahora mezclamos bien las ciruelas remojadas durante 2 horitas. Aquí, con esta salsa imperial. Tengo el horno a 200 grados. Está perfecto. Ahí y ahí. Lo vamos a tener 3-4 minutos. Que se... Que se... Que cruja un poquito ahí arriba. Mirad qué aspecto de cazuela. Mira, un 10. Le ponemos la ramita de perejil. Un chico que le dice a una chica, le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y le dice a la chica, no, no puedo, porque en nuestra casa estamos acostumbrados a casarnos entre nosotros. Mi abuelo se casó con mi abuela, mi padre se casó con mi madre y mi tío se casó con mi tía. Y la... Pues nada. A momenta. Merit.